Bueno, lo hemos conseguido. Málaga, Antequera, han conseguido que los Dólmenes, la Peña de los Enamorados, el Torcal, sean declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. La verdad es que es un mito histórico lo que se ha conseguido hace un rato aquí en Estambul. Estamos de enhorabuena a todos los antequeranos, todos los malagueños. La verdad es que toda la delegación que hemos venido aquí hemos presentado una espectacular con muchísima ilusión y el comité ha decidido que Antequera, con sus Dólmenes, con la Peña de los Enamorados, con el Torcal, merece ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto va a suponer un revulsivo muy importante para Antequera, para toda la comarca y para toda la provincia de Málaga. Damos un paso más como potencia cultural que en esta provincia y estamos todos de enhorabuena.